Ahora te vas a divertir con los pecadores mis Canciones que te harán sentir, canciones del corazón Busco y no encuentro un amor ideal que me dé su calor Que me dé una ilusión y que me haga cambiar Lo que busco yo sé es el amor Esa vez tuve yo una mujer entre mis brazos Pero nunca hubo amor, ese amor de verdad Y como todo acabó, y como el viento se fue el amor Y como el viento se fue, se fue el amor Con un amor que me carga recordar Y me siento los pecadores A tristeza en mi alma Llanto y dentro de mí Pues juraste amarme Y hoy me dejas así Hay tristeza en mi alma Pues no tienes corazón Y en mis ojos al llanto Pues no tienes compasión Tú no sabes querer Tú no sabes amar Tú no sabes amar Porque tienes tal vez Corazón de piedra Mamita linda ¿Dónde estás? Ando buscando tu calor Mientras yo niño era Cuando me abandonaste Y tengaste en mi vida Un vacío en mi alma Cada vez que te vuelvo En mi mente ilusionó Tú me dices mamita Hijito de mi alma Y a sentir tus caricias Veo que tú ya no estás Mamita linda Mamita linda ¿Dónde vas? Ando buscando tu cantitud Mamita linda ¿Dónde estás? ¿Por qué tú me dejaste? Diré Tu hija noche Que bonito me invita Mirando al cielo Con alegría Tú y la noche Noche a noche Que bonito me invita Mirando al cielo Con alegría Recordando Que nos conocimos Y juramos Por siempre amarnos Recordando Recordando Que nos conocimos Recordando Y juramos Por siempre amarnos Quieren que nos Quieren que ser así Pues tus alma Que ya no habrá temor Temor A separarnos No, 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 no Contigo para siempre ¡Dios! ¡Dios! ¡Vácanos! 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 Gracias por ver el video